Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi, si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no, si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Y es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú 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 Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú 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 Dame, dame a lo, baby Dame, dame a lo, baby